Palo que? Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Me llamo Prey con que estaba en la callita y yo le dije que lo que hablamos ahorita fue palacita tu sabes por los minas hacer una tranza con un malo corita cruzamos el pente y nos fuimos por Huachupita. Ludo disfrazado de motorista por la ciénaga por abajo el puente me paró un teniente y me dijo hasta delincuente tenga dos mil del azule me metí por los canales y salí por los guandules hoy 17 y salí por el bule jeje por villamaría me clavé donde una amiga mía hasta el otro día cuando amaneció arranqué pa capotillo pan del dompie hacemos un cerquillo salí de ahí como medio cabrón y me topé con mulín que estaba en el luperón con un vasofón tan temprano le dije pan de él me dijo pa guaricano y con una tipa él iba a meter mano yo le dije guachau que yo soy un gualeyao y que lo que? que lo que con que lo que? y que lo que? que lo que con que lo que? y que lo que? que lo que con que lo que? me metí en todos los barrios vamos a prender